Los individuos con conductas perturbadas representan por acciones en el maltrato intrafamiliar los animales y niños en quienes la violencia es planeada, decidida y carente de emociones. Hay gente sensible que dice, esa persona me produce un malestar en el cuerpo. Hay que aprenderle a oír al cuerpo y hay que enseñarle eso a los niños. Porque los niños sienten la mala intención. Como ellos son tan abiertos, fácilmente se acercan a alguien, pero sienten miedo. Si sienten miedo, huyan. Es recomendable para todas las personas tener la malicia de duda y actuar con acciones preventivas en el momento de entablar una relación con alguien recién conocido. Verifique a quién le permite usted entrada a su casa. Si usted va a arrendar una casa, pide referencias, consigue fiadores. O sea, quién responda, ¿cierto? Por el bien. Pero a veces no pensamos quién responda por nuestro bienestar cotidiano. Es importante que los padres de familia le inculquen a sus hijos la confianza de escuchar sus historias. Pues casi siempre que se presente un acto de ataque contra un niño, con anterioridad se han presentado varios intentos de acercamiento del agresor hacia el niño.